¡Suscríbete al canal! Con Cain tengo que ir hacia abajo Más Mega Satan y Void Y con Judas tenemos que hacer Boss Rush Blue Baby, Mega Satan y Void Vamos a darle con Judas Solo tenemos un corazón pero tenemos el Libre Belial Lo cual está bastante guay ¡Quita, Bobo! Vale Doble bombita nos viene muy bien Vámonos Empieza con casi 5 de daño El Judas, ¿sabes? Hombre, lo que te falta en vida te lo dan en otras estadísticas Hombre, también te diría Sacrificaría un poquito esos 4.72 En plan, lo bajaría a 4 Si me dieras menos 2 de Tier Delay O sea, empezar con 8 Eso me haría feliz ¿Qué me ha dado? Ah, el Creep, ¿no? Fuck No me di cuenta, tío Dame algo bueno Chemical Pill 2 de daño por el ojo izquierdo O sea, una de cada dos lágrimas hace más daño No está mal, ¿sabes? Pero un poco pochete No es mal ítem ¿Eh? No es mal ítem Un momento Podría estar No, ahí no puede estar Me puedo morir, ¿eh? Perfectamente en cualquier momento Es que la habitación secreta ¿Dónde es la habitación secreta? Puede estar aquí A la izquierda o a la derecha, ¿eh? En cualquiera de los dos Vale, derecha Ok Ya he visto dónde está Está aquí La pala Uh, si fuese otro ítem Si fuese Trascendence o algo así Estaría brutal, ¿eh? Si pongo la bomba más o menos aquí ¿Me abre todo? A ver No Damn, son What do you have? Vale Voy a llegar a la bomba Puedo morir aquí en esta habitación, ¿eh? Perfectamente Que estas moscas las detesto, tío Uf, casi palmo, ¿eh? Menos mal que soy buenísimo, joder ¡Ojo! The Hanged Man Un momento Ah, no puedo Quería coger todo Dije, voy a cogerlo todo Pero no Hanged Man no me permite coger eso Pero sí me permite coger esto Vale, estupendo Tum, ta-tan Tum, ta-tan Nah, Magic Moor Room o algo de eso Como pido, ¿eh? Magic Moor Room Bueno, ya basta Pesado Uno de vida Bueno, uno de vida no está mal, ¿eh? De hecho, la habitación secreta Podría estar Aquí a la izquierda A ver, vamos a probar No No estará aquí Será la más alejada, supongo Vale, ya está Hay que probar Uno más de vida con Judas No está mal, ¿eh? Ahí no podemos entrar Aquí sí Vale Esta habitación puede ser un problemilla, ¿eh? Estas arañas saltan mucho, tío Y como te descuides Vale Es que a veces meten unos saltos, tío Que son una locura, ¿eh? Vale Hay que proteger el pacto a toda costa No tenemos mapa Creo que desafío de boss Ahora sería una locura Si tuviera por ahí Una roquita marcada Estaría muy bien Ahí va, ando, estoy yendo Estoy ciego, loco Ok Ok, perfecto Tío, por favor En una caquita de esta Un corazón azul Me haría muy feliz No le pido nunca nada al juego Nunca pido Magic Moon Run Ni nunca pido Cricket Head Ni nunca pido Small Rock Nunca pido nada ¿Verdad? Vale, el corazón me viene muy bien Para la máquina de donar, ¿eh? Una moneda Una bomba Ok Ok Eh, roquita marcada Roquita marcada, bebé Estupendísimo, tío Estupendísimo, tío Por favor, que sea Small Rock no está mal Pero fíjate que prefería Prefería un corazón azul, tío Para proteger el pacto Vale, perfecto El buen bloqueo que me ha hecho la araña, ¿eh? La araña no La tatua Prefería un corazón azul Mira el corazón azul ¿Dónde está? Oye, Odd Mushroom Está muy bien Voy a perder daño Voy a quedarme como en 5 Vale, me quedo en 6 Pero tenemos Tier Delay a tope Maravilloso Qué buen comienzo, tío Qué buen comienzo Nos falta un poquito más de vida, ¿eh? 5 de Tier Delay Ya con 6 de daño Esto es estupendísimo O sea, no puedo pedir más Coño ¡Ah! Espérate, me faltan habitaciones Me faltan habitaciones, bebé Como dio las maldiciones, gente Cuando lo desbloquee todo Me las voy a quitar, ¿eh? Cuando ya no tengamos que desbloquear nada Me las voy a quitar O sea Os lo digo desde ya Tenemos casi 50% de pacto Estaría muy bien Porque hay que sacarme gasatán, ¿no? Hay que sacarme gasatán Ángeles Yo sin poco Vale, soy gilipollas ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué te encierran así? Soy bastante tonto, ¿eh? Vale, podría estar aquí, ¿no? No, ¿y aquí? Vale, tengo que matarle súper rápido Este me los murfeo, ¿eh? Con este boss nunca os pongáis a su lado, ¿eh? Porque mete una carga rapidísima Vale, estás muerto No ha salido pacto Coño, Blood Cloth ¿En serio? Blood Cloth Tenemos Blood Cloth y Chemical Pill Por lo cual Nuestro ojo izquierdo Hace un montón El ojo izquierdo, tío Las dos mejoras, tío Ojo izquierdo Nos hagan de tocar Blood Cloth y Chemical Pill Hacen más o menos lo mismo, ¿vale? Mejorar el daño De tu ojo izquierdo Vale Por favor, necesito un corazón azul Para proteger el pacto en este piso Si no te ha pido nada Por favor No te ha pido nada Ahí va ¿Está pocho el mapa? ¿Está pocho el mapa? ¿Qué pasa? Ah, vale Se quedó tonto el mapa Podría estar la habitación secreta Baterías Ay, Dios Bueno, ¿cuántos bichos Van a salir del portal este, loco? Vale, buena Maldición del laberinto Ay, papá Me gusta mucho el laberinto, ¿eh? Creo que es la única maldición que me gusta Tienes doble voz Doble sala del tesoro A ver No es que sea una habitación grande O sea, no es que sea un piso grande Y luego a, bueno Selar uno o selar dos No, sino que cuenta por dos Directamente, ¿vale? Si es selar uno Ya, se selar uno y dos Al mismo tiempo ¿Me explico? Uf Uff Esto hay que llevárselo, ¿eh? Maravilloso Más drop en los cofres Eso es muy, muy bueno La llave de mamá siempre es buena, tío Siempre, siempre Si podéis cogerla, cogedla Nunca la dejéis ahí Es muy, muy buena No tengo bombas Para buscar cuartos secretos Lo siento Me cago en... Me cago en todo con esas arañas, tío Lo sabía Sabía que me lo iban a quitar Mucho daño Mucho daño De lo que tú quieras Pero vida Nada, ¿eh? La vida Negativo La vida la tenemos en negativo Dark boom Dark boom convierte Un corazón y medio En un corazón azul o negro Aunque también te puede dar moscas, ¿eh? Buena Te puede trolear Podría estar aquí la habitación secreta, ¿eh? Uy, Dios Casi me pincho Casi me pincho, no Casi me da Ay, me necesito vida No Hazme algo guay, tío Cuidado con los fuegos estos, ¿eh? Aquí podemos morir, ¿eh? Uf Vale, aquí podemos morir fácilmente Corazón, bien Doble bombita Qué guay A ver si puedo encontrar La, la, la sala secretas La pregunta es ¿Dónde van a estar? Es que puede estar ahí Arriba, ¿eh? Pueden estar arriba Donde está conectando Entre cuatro Puede estar ahí Puede Vale, si nos bajan la vida a mitad Sacamos un Little Steven Es un poco mierder El trinket Pero oye Más utilidad que el otro Sí que le voy a dar Por Dios Me queréis dar un corazón Un corazón azul o negro Por favor ¿Esto qué es? Eh, haces aparecer Un enemigo enamorado Cuando te golpean, ¿no? Eh, haces aparecer Enemigos cada vez más fuertes Dependiendo de los De los De las habitaciones En las que no has sufrido daño Cuantas más habitaciones No hayas sufrido daño Más fuertes son los enemigos Que haces aparecer, ¿no? No me parece gran cosa Pero bueno Creo que nunca lo había cogido Puede estar La habitación secreta Donde os dije Es que puede estar aquí Puede estar aquí perfectamente Dinero Vale, tenemos Biblia Y tenemos carta Para los dos bosses Guay Dos corazones Cuevas XL Vale Lo anterior de cuevas Ha sido Cellar ¿Vale? Ha sido Cellar 1 Cellar 2 Y ahora estamos en cuevas Que debería ser cuevas 1 Y cuevas 2 Pero como es cuevas XL Cuenta por los dos 1 y 2 O sea, después de cuevas Vendrá Necrópolis Puede ser Pero inundada No debería hacerme daño, ¿eh? Big Horn Vale Bien Uno de vida Gracias Podemos llevar dos cartas Dos píldoras O dos runas Va a aparecer una carta O runa O píldora Bad Trip ¿Cómo puedo saber Que es Bad Trip? ¿Ya me ha tocado antes? Ah, creo que si tienes un corazón Bad Trip se convierte en full health ¿No? Hostia Sucubo, tío Sucubo es la leche Sucubo es la leche, tío Me va a dar muchísima pena No poder coger ¡Ay, Dios! ¿Qué tengo que hacer? Hay que hacer Boss Rush Bueno, podemos dejar Eh... Podemos dejar Mega Satan Y centrarnos en Boss Rush Y Blue Baby Y quizá Void Y dejar Mega Satan Para otro momento Sí Voy a hacerlo Sucubo es demasiado bueno, ¿eh? Y voy muy mal de vida Y de todo Intentaré sacar Boss Rush De otra manera Perdón, Mega Satan De otra manera Las lágrimas se mueven En... En... Espiral, ¿no? Más o menos En... Joder, en zigzag Y me da Tier Delay Pero como ya tengo Todo el Tier Delay Están muy guapas Esas lágrimas Porque no hay que ser Del todo certero, ¿eh? Si les das así Un poquito A los lados Igual con el zigzagueo Les das A mí me gustan mucho Me lo voy a llevar Me gustan bastante Es que el sucubo Es demasiado bueno, tío Me llega a saltar otra cosa Que no me guste Y ahí lo dejo ¿Eso es una roca marcada? ¿Eso es una roca marcada? Yes El sucubo hace el 130% De tu daño Bueno, 129 No sé por qué es ese número Un poco arbitrario Ese número, yo creo Champion Belt Champion Belt estaría muy bien Igual que el corazón azul, ¿eh? A ver si me puedo llevar ambas cosas Voy a intentar llevarme ambas cosas Me faltan ocho moneditas Para llevarme ambas cosas ¿Ves cómo les doy? Aunque no esté dándoles en línea recta Por el zigzagueo El zigzagueo de la lágrima A mí me gustan mucho Está bien por el Tier Delay Pero como ya lo tengo a tope Eh, corazón Corazón Nice Vale Cuarto el sacrificio Mmm Es que ahí podríamos conseguirlo todo Pero claro Nos hace falta mucho Mucha vida Para poder sacar Todo lo del sacrificio Y no es que me sobre la vida Precisamente, ¿eh? Ni los corazones en el sótano Porque no está cayendo nada Y los corazones que caen ¿Quién se los lleva El puto Boon? Lágrimas espectrales Me da eso El Uroboros Vamos a verlo Madre del señor Uh, como he doyado Duplica mis bombas Bien Lo duplicamos Hombre, no No me... Es bobo Cabasa de Keeper Vale, podemos llevarnos todo Podemos llevarnos el Champion Bell Y el corazón Nice Eso es estupendo Esto me lleva a la tienda Veamos Y podemos poner una bombita aquí Mmm... Me dio PHD PHD puede estar muy bien, ¿eh? Bueno, si me sale el dinero suficiente Igual me lo llevo A ver, baterías aquí Usa el libro, Geri O algo lo tienes, tío 10 de daño tengo, ¿eh? Con el sucubo subo Uff No tuve que haberlo cogido Tuve que haber esperado A ver si con el sacrificio Vale Perfecto Joder, dispara muy rápido Qué bueno el corazón de mamá La llave de mamá Probabilidad de aparecer Un objeto de vida Cuando recibimos daño ¿Puedo llevar dos trinkets? No Espérate Cuando recibimos daño ¿Contará para el sacrificio? Hay que probarlo, ¿eh? Quiero dar un poco de vida En la sala del sacrificio ¿Esto de quién es? ¿Esto es mío? ¿Esta baba roja? Sí Joder, qué habitación, chaval Vaya habitación Roca marcada No hay Bob's brain Eh, no 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 Ah, verdad Ya estamos en Esto está muy bien, ¿eh? Esto es lo que tiene Sansón Ya estamos en Debs Claro Que el flooded cave Que era el anterior Era cave Claro, 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 claro Una bola de vendas Loco Qué mal No, orbital No Hazme feliz Y dame Lupos cobalt Nice Estupendo Pues Tío, tengo Cero vida Para el sacrificio Es que no sé cuántas veces Podré dar vida Voy a coger esto No sé cuánta vida Podré Cuánta vida Podré coger A ver qué hay en la tienda Vale, voy a llevarme El phd Bolso of steel Qué maravilla No sé qué carta es Esto no me vale de nada Vale, corazones Corazones, corazones Podemos pincharnos, ¿vale? Y además Podemos tener suerte Y que se nos rompa la bolsa Y nos dé el objeto de vida Vale, una Coño Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Vale Lil Delirium Nos podía haber dado Algo mejor, coño Mira todo el daño Que tenemos Entonces aquí Me voy a llevar esto Uff There's options There's options A ver, me la voy a jugar Contra el ángel Siete troll bombs Vale Ok Vale, ahora viene ángel, ¿vale? Vamos a curarnos Tum, 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 pum, pum Dels options Habría estado estupendo Vale, y otro corazón ahí Y... Me lo debería llevar ¿Debería cogerlo? No Debería cogerlo, ¿eh? Me lo voy a llevar Y la carta también Por si es algo bueno De Magician Bueno ¿Por qué me llevo el corazón? Porque si me queda medio corazón Y el... El tío este me pega Me voy al pincho Porque va a ser Creo que he sacrificado la oportunidad De... De sacar el otro ángel Porque si ahora me pincho Me mato Entonces me hace falta vida De la forma que sea, ¿eh? Y me falta también La habitación secreta ¿Esto lo hicimos? Sí Entonces aquí podríamos buscar Por favor, si me das vida ¡Oh! ¡Qué suerte, tío! Hay que buscar vida Donde sea ¿Esto qué era? Death Me parece increíble Que no se ha roto la bolsa todavía, ¿eh? Increíble me parece ¿Dónde coño puede estar La habitación del boss? Vale, creo que sé Donde puede estar ¿Vida? Habría preferido la vida, tío Habría preferido... ¡Uh! ¡Placenta! Maravilloso Que no me pegue, ¿eh? Por favor, no me pegues Listo, tenemos las llaves de Megasatán Buen equipo Lo hemos hecho muy, 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 muy bien ¿Qué objetos había en la tienda? Lo hemos hecho muy bien, equipo, coño No se ha roto la puta bolsa, ¿eh? Vale, el hábito me lo va a llevar Venga, una llave No se ha roto la puñetera bolsa En fin, da igual A ver, ¿puede estar...? No, coño No, ahí no puede estar ¿Dónde coño puede estar la habitación super secreta, tío? Vale, creo que es la única zona que se me ocurre ¿Dónde coño la placenta? Lo único que se me ocurre es aquí No La super secreta no sé dónde está, ¿eh? Vale, hay otro sitio donde puede estar Puede estar... Aquí a la izquierda del todo Y si no es aquí, ya no sé No tengo ni idea La super secreta no sé dónde coño puede estar, ¿eh? Hombre, también puede estar aquí... Vale Voy a dejarme todas las putas bombas en esto, pero... Puede estar en uno de estos dos lados, ¿no? Ni puta idea, gente Vale, ni putísima idea de dónde está la sala super secreta Pasando, vámonos Me he dejado una cantidad de bombas ahí, ridículas Pues no sé dónde iba a estar la sala super secreta ¿Cómo que necropolis 2? ¿Estamos en depths? Para, 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 para Joder, los botones, tío Algún día... Vale Es decir, algún día darán algo Uff Runback está muy bien Joder, no hay mapa, tío Qué asco las maldiciones, en serio Para, 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 para Ok Solo nos queda un camino que es hacia arriba Cuidado con los cubons estos, eh Te la pueden liar rápido Nice ¿Qué caminos tenemos? Solo uno Me encanta Aquí igual, solo un camino Dagaz Uh, bien Devuélveme mi mapa Cuánto daño tengo Lildelirium mola, realmente No es que sea el mejor del mundo, pero... Está guay, tío Para, 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 para ¿Qué es esto, ping? Efectivamente Escucha, había que ser borrús, ¿no? Vale Uff Borrús con la vida que tengo Es un riesgo brutal, eh Bueno Bueno, ping, hijo Bye Mira el sucubo, esmurfeándose esto Grande, coño ¿Pum, pum, 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 pum ¿Podría estar aquí la habitación secreta? No Sí, una zona muy rara, ¿no? Podría estar aquí No No sé, últimamente, tío No me hallo con las habitaciones secretas, eh Últimamente no me hallo nada, tío Vale, roca marcada Acabo de verla Uff Uff Otro dagaz ¡Qué maravilla! Estoy cayendo Joder, cuánto he dicho Vida Ah El brown nugget ¿Os acordáis que lo desbloqueamos en una... En una run de grid? No me gusta, tío Espérate ¿Cuánto daño hace? Cada disparo hace dos de daño Pum En una batea larga Que te dé tiempo a spawnear bastantes Bueno Pero no me gusta Suerte más uno Nice Grande P.H.D. Vale, ahí no puede estar Puede estar aquí No me quedan bombas, coño Sí, ahí está Lo sabía 99 bombs Me faltaban bombas De nada El juego, ¿sabes? Te faltan bombas, mi niño Ven aquí Grande ¿Querías bombas? Toma 99 Disfrútalas Otra habitación del sacrificio Ya no nos interesa Si tuviéramos la pluma Para que los ángeles soltaran objetos Vale, pero No es el caso Uff Va a caderas Diplopia Uff ¿Qué podemos hacer con Diplopia, tío? ¿Me puedo llevar Diplopia? No, es que si me llevo Diplopia Ya pierdo el libro de Belial Dagaz Uff Chaval Qué dilema, ¿eh? ¿Qué podemos hacer con Diplopia? Porque no hay ningún pedestal Lo hemos cogido todo O no cojo nada Nada más ser reroll Blancard 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 Por ejemplo Dos fates Vale Blancard Creo que nos renta Vamos a reventar todo esto A galaz Bien Vale, ahora me siento Muy bien ¿Puedo estar aquí? Nice Joder Buena habitación, ¿no? Me da tontita Me da tontita Vale Vale, hay que ir a Hacia arriba Y hay que hacernos la rush Buah Buah Smartfly Smartfly me gusta mucho, ¿eh? Hace seis daños Seis veces tu daño Oye, el pointy rip Hace seis veces mi daño Eso no es como bastante Coño, Heria Coño, ha hecho parecer un portal Lol Lol Aquí era por este, ¿eh? El primero Puta madre Tu puta madre Cerdo ¿Quieres morirte, coño? Ala, ala, ala Me están reventando Uh, he visto un dagas por ahí Perfecto Ya está Tenemos vida infinita Ay, Dios mío Me estoy estresando, gente Hay demasiadas cosas Vale ¿Qué he utilizado? Otro dagas Con la sombra de arriba Bueno, ya tengo vida infinita No creo que me muera, ¿eh? Por muy mal que haya hecho esta voz rush No me puedo morir de ninguna forma Además, tengo un daño sobrehumano ahora mismo Joder Como odio la bola amarilla esta, tío El boss Ah Dale caña, Fati Otro dagas Podemos romper la run Hacia arriba, ¿eh? Si nos falta un Yera Un doble dagas ¿Sabes? Ajá ¿Quién queda? Va, vida infinita, tío Au ¿Otro dagas? ¿Qué pasa? ¡No éxito de la puta runa! Chico Parece que no éxito de la runa ¿Qué me ha dado? Nice Treinta y seis minutos en boss rush, ¿sabes? Vaya tela Un momento, gente Joder Me picaba algo por la cabeza Hágalas En algún momento me asaltarán Yera, ¿vale? Y ahí triunfaremos Vale, Judas Shadow D7 Responde a todos los enemigos en la habitación Te permite farmear No sé cuánto Vale Ok Boss rush completada Mis panitas Una cosa menos de la que preocuparnos Monasterio Vale Quírate la maldición Lo del objeto este de vida De la bolsa Eso Eso tendrían que aumentar el drop, ¿eh? Creo que deberían aumentar el drop Es bastante ridículo Con todo lo que me han pegado Y la vida que he perdido Los pinchos y tal No funciona la bolsa esta, ¿eh? No sé Algo no va bien, ¿eh? Algo no va bien Pa, pa, pam Pam, pam Au Es que tengo vida infinita Porque además cuando me pegan Tengo, tengo, tengo mártir Cuando me pegan Me regeneran Carga del ítem De locos No confiabais, ¿eh? No, poca vida No sé cuánto ¿Otro dagaz? ¿De verdad? Qué locura, tío Es que puedo literalmente romper la run En cofre Si me dan un Yera Lo cual nos vendría muy bien Si se nos abre Void Poder romper run Ops Ops Deigas Era por arriba, ¿verdad? Capaz Que era por arriba Chicos ¿Hola? Vale Era por arriba 100% ¿O no? Sí Cuántos bichos, ¿no? Es que ya no ve ¡Ey! Gracias, bebé Cuántos bichos Voy a intentar limpiarlo todo Simplemente por si consigo ojera Jera Ahí está, bebé Tenemos Jera Podemos romper la run En el cofre, ¿vale? Qué cojones No sé quiénes son míos y quiénes no De verdad, no Casi no podés distinguirlos No quiero eso Vámonos, bebé Ya tenemos nuestra jera Estoy contento Hemos roto run En el cofre Lo vamos a pasar bien Esto es Bueno, Astéreo 2, ¿no? Bolsa de Steel No sé qué Buen plan Suerte A ver aquí Total Nos sobra todo ya Se ha roto Ah, no Se ha roto por fin Se ha roto por fin ¿Cuánto ha tardado? ¿Cuántos hits Me he tenido que llevar? Si hay alguien Muy aburrido Ahora mismo ¿Vale? Alguien muy, muy aburrido Quiere contar ¿Cuántos hits Me he comido Desde que tengo La bolsa De comida Sería muy bonito Digo, si hay alguien Muy aburrido Otro dagazo Madre mía El chaval Sigo teniendo jera ¿No? Sí Es que voy tan fuerte ya Qué fácil es este juego ¿No, chavales? Qué fácil es este juego, tío Vale ¿Hash toca hacerlo? No Blue baby Mega satán y void Blue baby Mega satán y void Cambia de esa cara, loco Ahí Vale Suerte Nada No No Es mío Meo salute Tu Ahí va Ahí va Guau ¿Quién queda? Ah, que había un portal Joder, cuántos bichos, tío ¿Qué objeto era este? ¿El que se iba a aparecer bichos? Ah, el huevete El huevete Así que se me confunde Y no sé quiénes son míos Y quiénes no ¿Sabes? Me han dado una carta Y ni me importa cuál es Es increíble Au Au ¿Es tonto o qué? Esto era que Abre la tienda De gratis Ah, no Abre tiendas Gratis O sea, podría ser Aparecer tiendas En el piso O algo No sé si lo hace eso, eh Podría hacer aparecer Tiendas en pisos Donde no hay tiendas Solo digo eso, eh Para ser un trinquete Es un poquito pocho Me suena la vida, tío ¿Tengo llena todavía? Sí ¡Ey! ¿Pacto? No Igual algún es pacto Pero no Demon party Bolso of steel Ya Me podría haber llevado el pacto A partir de catedral Ya no hay pactos ¿Vale? O sea ¿Veis que los porcentajes Están en 0-0? Aquí ya no hay pactos Pero si te toca un joker O te toca un pacto Un cofre rojo Te lleva el pacto ¿Vale? O si hay sacrificio Puedes ir al... Bueno Sí, creo que también Con sacrificio puedes ir, creo ¡Uy va! La castaña ¡Eguaz! Nada, no nos vale para nada ¿Balls of steel? Pues mira, me la como No me pegues ¡Cuántos bichos, ¿no? ¿Cuántos bichos tengo, tío? Nah, ya está Vale, seguimos Estamos en the chest Y aquí podemos empezar a romper la run ¿De qué manera? Pues así Uy, nos falta batería Vale, pegadme Pegadme, pegadme Pegadme Vale Ya está Ok Cargamos un poquito con el mártir Ok Pum Duplicamos Y vamos a empezar la duplicación Ahí nos lo vamos a gozar ¿Vale? Tengo 55 llaves Perfecto Uf, que odio a este tío Escuchame, que tampoco muramos, ¿sabes? Vale Disponiendo a lágrima explosiva No está mal No soy muy fan de explosivos Porque el daño que fuese a hacer la lágrima No lo hace Y se convierte en un explosivo O sea, no soy muy fan Pero tampoco está tan mal ¿Quién queda? ¿Dónde está? Ah La patita de unicornio Eh Tenemos ya para otro re-roll Re-roll no Otro gerita Uf Uf Lo que vamos a romper ahí, ¿eh? Uf Una batería, papá Uf Los huesos Que guay Madre mía, chaval La que vamos a liar ahí dentro La que vamos a liar ahí dentro Creo que literalmente Podemos llevarnos todos los ítems Me encantan los huesitos Uh Tres corazones de alma Me gusta mucho el rosario, ¿eh? Ahí, ahí Bien, bien, bien Ese hit era para que se me cargara el objeto Vamos Vamos Dios 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 Lo que tenemos ahí dentro Quita, bobo Dame esto Ahí Pureza Joker Joker Vámonos Contra las profundidades Duplica los pickups Esto creo que duplicaba Los cofres Que te tocaban Si no me equivoco Si no Te da dos cofres O sea, si te dan uno Aquí te dan dos Vale, se viene, ¿eh? Creo que no van a caber los cofres, ¿eh? Igual rompemos el juego Hostias Igual tengo que empezar a abrir un poco, ¿no? Espérate Con cuidado, chavales Sangre del mártir Crack the sky El blob Escapular Vale, con la hoja nos hacemos inmortales Y pekak Oh my god Pyromaniacs Somos inmunes a las bombas Somos inmunes a las bombas Epifora Es una locura, ¿eh? El dedo El chest Technology Cricket head Vale, puto technology Nos acaba de joder las lágrimas Pero bueno Dilburdy Metal plate El cuchillo de mamá Qué fumada, tío Aquí está el gol Es que Hay que tener mucho cuidado con lo que cojo, ¿eh? Vale Vamos a salir de aquí Y ganar un poco de espacio, tío Análogo Tractor beam Y me mola bastante, tío Harley Quinn baby Godflesh Y bueno, nos dan las llaves para todo, ¿eh? Un momento La ouija ¡Eh, eh, eh! Cuidado con el... Con el Mr. Me, ¿eh? Mr. Me puede joderte la run Si no me equivoco Esta mierda Mr. Me Bueno, GG book Perdón Boneses around the run Ah, no, no, no Este no es Este no es el que te jode la run Papa Fly ¿Dónde está Multidimensional Baby? Ah, míralo aquí No me van a dar las llaves, ¿eh? Hostia, Epic Fetus Epic Fetus Oh, my God Oh, my God Epic Fetus es Dios Oh, my... Espérate, tenemos también Apple Jacob's Ladder La leche Vale, tenemos para seis más Dead Tush Daddy Long Spider Baby Dead Onion Buah, la Dead Onion Madre de Jesucristo La daga del sacrificio Vale, eh... Qué locura, ¿eh? Somos unos putísimos animales 164 de año No puedo abrir nada, ¿eh? Bueno, puedo abrir esto y esto La Biblia Belsebú me transformó No me caen llaves, tío Mira los misiles ¡Bum, bum! Se ha muerto solo, ¿eh? Yo no le he tocado Watch Battery ¿Qué es eso, eh? Watch Battery Ah, un trinket Espérate, por Dios Ay, que tenemos las Price Bombs Es verdad A ver Va A ver si me sueltan llaves Dios bendito Voy full animal, eh Otra jera Lástima no tener Suficientes llaves, tío Demon Party Boom Eh, una llave Unleash Bomber Baby ¿Esto qué es? 12 corazones Duplica mi... ¡Ah! Que no me hagas coger mierda Creo que les mato... Le mato sin tocarlo, eh 261 de daño A ver, por favor A ver, por favor Me vendría muy bien De Void No te pido nada, juego No te pido nunca nada Dame De Void Escúchame, no me ha salido Ni un solo objeto de Guppy, eh Me vendría muy bien ¿Qué es esto, tío? ¡Ah! Dios mío Que caos No le pido nada al juego nunca Por favor Dame De Void Dios santo No sé con qué estoy pegando Tengo 13 tier delay ¿Dónde está la... La diana de los cohetes, loco? Bueno Vale Una batalla bastante complicada, eh No, tío Brown Baby No me ha salido de Void No ha salido de Void Loco Que anticlimático Anticlimático El puto Judas Hay que hacerlo otra vez Para ir a De Void Qué asco Bueno La próxima creo que la voy a hacer con Cain Qué guapa de run, eh Y lo hemos hecho de forma Natural, eh No hemos forzado nada No hemos tirado ningún glitch Nada Lo hemos hecho bien, tío Ahí con el cuarto sacrificio Y ya está Ha estado increíble, chicos Espero que lo hayáis disfrutado Nos vemos en el siguiente Chao Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.